El presidente Iván Duque se comprometió a proteger a los líderes sociales del país que han venido siendo víctimas de asesinatos y amenazas. El anuncio se conoció en un evento organizado por la Procuraduría General de la Nación, que adelanta la campaña Líder a la Vida junto a Noticias Caracol. Apartado en el Urabá antioqueño fue el escenario de una reunión para salvar vidas. 300 líderes, entre los que estaban defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y desmovilizados, estuvieron cara a cara con el presidente Iván Duque, exigiendo protección. Estoy amenazado a muerte. Tengo que andar con chaleco todo el día. En lo corrido del año, según Indepaz, 123 líderes sociales han sido asesinados. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. El presidente Iván Duque anunció medidas. Suscribimos un acuerdo donde vamos a trabajar de manera articulada para la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales en nuestro país. Que el sistema de alertas tempranas funcione de manera rápida y que tenga una reacción oportuna por parte de las autoridades. Habló de una política de Estado durante la promoción de la campaña Lidera la Vida de Noticias Caracol, que se hizo en Apartado. Defendemos estructuralmente la vida y la honra de nuestros líderes sociales, políticos, de nuestros periodistas. A la campaña de protección a la vida se unieron embajadores de varios países, todos los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación.